La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria. Continuamos en presencia universitaria, vamos a esta entrevista de investigación y posgrado y vamos con el doctor Alonso Hernández Prado. Él viene de la Facultad de Bellas Artes precisamente y nos viene a hablar sobre diversos eventos musicales que se tendrán por parte de esta facultad, organizados por esta Facultad de Bellas Artes. Algunos de ellos muy interesantes, un concurso en el cual los viene a invitar a todos los interesados, así como dos eventos musicales también que le va a agradar mucho al público de presencia universitaria. Le agradecemos que esté con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, son actividades que organiza la Facultad de Bellas Artes, gestión y difusión cultural, que está a cargo del maestro José Antonio Magregor. Y que el doctor Eduardo Núñez, director de la facultad, nos da mucho impulso para que realicemos todas estas actividades que tienen una cosa importante en la educación de los alumnos. Les vengo yo a hablar de la parte de música. Son dos clases maestras, un concierto y un concurso. Entonces, si quieren, le platico primero del concurso. El concurso, sí. El concurso nacional de piano Esperanza Cabrera. Esperanza Cabrera fue una pianista célebre, originaria de Querétaro, que, bueno, pues el Teatro de la Facultad de Bellas Artes, así se llama, el Teatro Esperanza Cabrera. Y entonces, este concurso en su tercera edición es para jóvenes pianistas mexicanos de 18 a 30 años de edad y consta de dos fases. La primera fase, los jóvenes ya suben en línea su video y de ahí se hace una selección de los 10 mejores videos que pasarían a la gran final. La clausura de recepción de videos es el 3 de marzo y la final sería el domingo 7 de abril de 2019. A suerte tendrán los jóvenes que crear, hacer un video tocando una pieza. Sí, el video tiene que incluir dos cosas. Una pieza para piano solo de algún compositor latinoamericano y una pieza para piano y orquesta, que en caso de que ganen el concurso es la que tocarían con la Filarmónica de Querétaro. Cabe mencionar dos cosas. El maestro Fausto Castelo, que es pianista de la Facultad de Bellas Artes, es quien propiamente está organizando este concurso. Y este concurso también es en coproducción con la Filarmónica de Querétaro. Entonces, la Filarmónica nos apoya y da incluso el primer premio. El primer lugar va a tocar como solista con la UFEC y la UFEC le va a pagar por su presentación 10 mil pesos. Ese sería el primer lugar. El segundo lugar, la Facultad de Bellas Artes va a dar un premio de 8 mil pesos. Y al tercer lugar, la familia de la maestra Esperanza Cabrera va a dar un premio de 5 mil pesos. Los 10 finalistas todos llevan su constancia de participación oficial. Ahorita tienen que crear este video, subirlo en línea. En la página de Bellas Artes, ahí van a encontrar la convocatoria y ahí van a encontrar una liga. Entonces, abren la liga y hay una ficha de registro muy bien organizada, que nos hizo favor de hacer el maestro José Olvera. ¿Antes de qué fecha lo tienen que subir? A 3 de marzo. O sea, sí hay un colchón de tiempo. Sí, precisamente se avisa con tiempo para que tengan una chance de hacer su video. Y lo suben, ya lo suben directamente. Ya no tienen que mandarlo ni nada. Y nosotros vemos esos videos, los seleccionamos y ya van a la gran final. Son los 10 mejores, van a la final, que sería el 7... Domingo 7 de abril de 2019. Sería en el... En el Teatro Esperanza Cabrera. Exactamente. Y bueno, ahí estarán en esta final, los de los 10 mejores y pasarán después a... Ya si son ganadores, pues estarán después ya tocando con la fila armónica. Sí, el primer lugar de los 10 ya hará su contrato con la fila armónica. Para presentarse, sí. Y tenemos otros eventos también, dos clases maestras también de las cuales... Sí, exacto. El maestro Adrián Justus, que también viene a tocar como solista con la fila armónica de Querétaro el próximo jueves 22 de noviembre. Entonces, bueno, tenemos un convenio de participación con la fila armónica. Y bueno, les pedimos autorización para que el maestro Adrián Justus diera una clase maestra, sí, en ese mismo día, el jueves 22, a la una de la tarde, en el Auditorio Nuevo de la Facultad de Bellas Artes. Cuéntanos un poquito quién es... Adrián Justus es un mexicano, es uno de los solistas de violín mexicanos así más renombrados. Él vive un tiempo en la Ciudad de México, otro tiempo vive en Israel y anda de gira por todo el mundo. Adrián Justus es un personaje increíble y es muy noble porque realmente aceptó de muy buena forma y casi, casi generosamente venir a darle clase maestra a los jóvenes. Bueno, está ideada para los jóvenes de la facultad, sin embargo, bueno, pues cualquier joven violinista o interpretante de instrumento de cuerda que quiera asistir a la clase, nuestras puertas están abiertas. Esto va a ser el próximo jueves 22, a la una de la tarde, en el Teatro Nuevo de la Facultad de Bellas Artes. ¿Tiene que escribir o algo? No, simplemente estar ahí a la una de la tarde y la invitación a que asistan al concierto en la noche. Sí, en la noche se presenta el maestro a las ocho y media de la noche en el Teatro Metropolitano. Es bien importante que el público asista, el público está apoyando a la Filarmónica de Querétaro, la Filarmónica tiene una serie de programas de música popular, pero también es importante que asistan cuando tocan sinfonías y cuando tocan conciertos como solistas, porque realmente esa es la función primordial de una orquesta filarmónica, hacer que las sinfonías y los conciertos, por ejemplo, de violín, subsistan, se transmitan por las generaciones. También viene una jazzista. Viene un jazzista que se llama Eddie Gómez. Eddie Gómez es una leyenda, él fue el contrabajista de Bill Evans. Bill Evans es una de las leyendas del jazz. Y entonces, pues, este señor Eddie Gómez ha tenido relación con México y en esta ocasión viene a Querétaro el día siguiente, el viernes 23. Viene con Rodrigo Villanueva, viene con un pianista también muy sólido. Vienen en trío, van a dar una clase maestra para Bellas Artes. Esto sí va a ser en el Teatro Esperanza Cabrera. Va a ser a las 12 del día del viernes 23. Y el concierto de ellos va a ser a las 7 de la noche del mismo viernes 23 en el Auditorio Esperanza Cabrera. Una hora antes, a las 6 de la tarde, se va a presentar el trío de jazz del doctor Eduardo Núñez. Es el trío Sarabanda en el que participo yo también y el baterista Serguéi Sokolov. Los tocamos a las 6, es entrada libre. Para quien quiera ir, las puertas están abiertas. ¿Y tenía un evento más que nos...? No, pues, básicamente serían... Esos tres. Sí, porque serían dos clases maestras y sería el concierto y el concurso. Todas esas actividades son, pues, incluyentes para todos los jóvenes que vivan en Querétaro, que estén interesados, para todo el público que esté interesado en la música, en el jazz, son de entrada libre. Y son, pues, un esfuerzo que hace la facultad por fortalecer el programa educativo de los alumnos y por traer cultura y espectáculos de calidad a la ciudad de Querétaro. ¿Todo esto lo pueden ver en la página de la facultad? En la página, sí, de la facultad, exactamente. Le agradecemos mucho, doctor. No, pues, yo les agradezco el espacio y, pues, los esperamos, los esperamos en las clases maestras, en los conciertos y hagan su video y apúntense para el concurso. Es a nivel nacional, no necesitan vivir en Querétaro para entrar en ese concurso. Agradezco mucho al doctor Alfonso Hernández. Alonso, sí, muchas gracias. Alonso Hernández, que viene de la Facultad de Bellas Artes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.